Seguro te trae recuerdos de esta escena. Te contamos que ya han pasado 24 años desde que se estrenó Las Juanas, una popular telenovela colombiana que batió récord de sintonía en Latinoamérica y donde se narraba la historia de cinco hermanas llamadas Juana, encabezada por Juana Valentina, quien es una mujer soñadora y valiente que va en busca de su padre Calixto. Quien le dice que busca a sus demás hermanos, sin saber que serían cuatro hijas más. Así luce el elenco de Las Juanas, 24 años después de su estreno. Angie Cepeda, conocida en la telenovela como Juana Valentina. En la telenovela es una hermosa joven, la mayor de Las Juanas, que se gana la vida administrando habilidosamente una compraventa de electrodomésticos. Así es como luce actualmente a los 47 años de edad. Katherine Ciachoque, conocida en la telenovela como Juana Caridad. ¿Me voy a tener que ir de este convento? No. En la telenovela es una joven que creció bajo los cuidados de un cura en un convento, ya que su mamá había muerto. Ella se caracterizaba por ser tímida, insegura, una chica que le gusta leer mucho, pero le tiene miedo a los hombres. Así es como luce actualmente a los 49 años de edad. Carolina Sabino, conocida en la telenovela como Juana Matilde. Mi nombre completo es Juana Matilde Estanís. En la telenovela es una chica alegre, despreocupada y despistada, que trabaja como cantante, porque un día quiere llegar a ser famosa. Así es como luce actualmente a los 44 años de edad. Julena Icardi, conocida en la telenovela como Juana Manny. Somos mujeres, somos tus hermanas. En la telenovela es la tercera de las Juanas, quien sí tiene su mamá viva. Con ella posee un salón de belleza. Ella se caracteriza por ser la más agresiva de todas. Y una chica sin pelos en la lengua. Así es como luce actualmente a los 52 años de edad. Susan Torres, conocida en la telenovela como Juana Bautista. ¿Sabes por qué no me voy contigo? Porque puedo jurar que volverás. En la telenovela es una joven muy analítica que le gusta mucho la pintura. Ella se vuelve la mejor amiga de Juana Valentina. Y es la única que conocerá su amor con Rubén. Así es como luce actualmente a los 46 años de edad. Rafael Novoa, conocida en la telenovela como Juan Rubén Calixto. Una ráfaga que no sabe conducir. En la telenovela es el hijo de Calixto y Doña Cuadrado. Él está enamorado de Juana Valentina, con quien tiene una relación en secreto. Así es como luce actualmente a los 49 años de edad. Yudia Enríquez, conocida en la telenovela como Doña Cuadrado. ¿Y desde cuándo desconfías de nuestro hijo? En la telenovela es la esposa del adinerado Calixto y madre de Rubén. Ella quiere que su hijo se case con María Delia, pero él no quiere. Así es como luce actualmente a los 77 años de edad. Pepe Sánchez, conocido en la telenovela como Calixto Salguero. ¿Qué puede pasar mientras yo no estoy? En la telenovela es un hombre de clase alta que está casado con Doña Cuadrado, con quien tiene un hijo llamado Rubén. Él en la historia es el padre de todas las Juanas. Lamentablemente nos dejó el 21 de diciembre de 2016. Y así lucía a los 82 años de edad. Iván Rodríguez, conocido en la telenovela como Jeremías. No sé usted, fresca y radiante, buena valentina. En la telenovela es el íntimo amigo de Calixto, que es el encargado de buscar a los hijos faltantes del señor. Así es como luce actualmente. Síguenos para seguir compartiendo más contenido.